¡Sara! ¡Nuestro camión de comida va a ser todo un éxito! ¡Uy! ¡Estaba olvidando algo! ¡Te hace falta tu gorro de cocinera! ¡Mira, mamá! ¡Está llegando nuestro primer cliente! ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Hola, Alicia! Cuéntame, ¿qué quieres comer? Yo quiero la promoción de papas fritas, hamburguesa y refresco de fresa. ¡Está bien, Alicia! ¡Vamos a hacer tu pedido! ¡Puedes sentarte! ¡Tu pedido saldrá pronto! ¡Gracias! ¡Tengo hambre! ¡Mami! ¿Qué vamos a hacer primero? Lo primero que debemos hacer antes de preparar algo es lavarnos las manos. Pero este lavamanos es muy pequeño para mí. ¡Es tu turno, Sara! Voy a ir haciendo la hamburguesa. Mientras tanto, puedes ir preparando los vegetales, ¿te parece? ¡Está bien, mamá! ¡Está bien, mamá! ¡Gracias! 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 ¡Ya están listos los vegetales! ¡Muchas gracias, mi niña! Mientras termino la hamburguesa, puedes ir haciendo las papas fritas. ¡Ya las estoy haciendo! ¡Creo que ya están listas! ¡Tus papas fritas quedaron muy bien, Sara! Recuerden que aquí estamos jugando. Si van a entrar a la cocina, deben pedirle ayuda a sus papás. ¡Aquí está, Alicia! ¡Buen provecho! ¡Qué bueno que ya llegó! ¡Tenía tanta hambre! ¡Ay, mami! ¿Será que le va a gustar? ¡Me encantó este restaurante! ¡Chao! ¡Regresaré pronto! ¡Hola! ¡Hola, Isita! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Qué deseas ordenar? ¡Déjame ver! ¡Ya sé! ¡Quiero un perro caliente y un batido de frutas! ¡Listo! ¡Ya lo vamos a preparar! ¡Yupi! ¡Ya lo vamos a hacer con fresas y bananas! ¡Pero hazlo tú, mami! ¡Yo no sé cómo hacerlo! ¡Está bien, Sara! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo te ayudo! Como esta comidita es para llevar, lo vamos a colocar en esta bolsita. ¡Listo! ¡Sí! ¡Chao! ¡Muchas gracias! ¡Guau! ¡Es el restaurante de Sara! ¡Y yo con ganas de comer pizza! ¡Me voy a sentar! ¿Qué deseas comer, Lucas? Quiero una pizza de pepperoni con mucho queso. ¡Ya la vamos a hacer! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Solo hay que cortarla. Y ya podemos llevarla a la mesa. ¡Saliendo la pizza calientita! ¡Mmm! ¡Se ve tan deliciosa! ¡Me encanta la pizza! ¡No puedo creerlo! ¡Mi pizza ya se acabó! ¡Qué rico! ¡Le contaré a todo el mundo! ¡Chao! ¡Yo quiero un huevo frito con tocino y un té! ¡Y unas papas fritas con refresco de fresa! ¡Y yo quiero unos ricos tacos con jugo de naranja! ¡Mamá, mamá! ¡Nuestro camión de comida es todo un éxito! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Siii! Y para ver un video tan genial como este, dale click a una de las fotos o en Toto y Kids para suscribirte al canal. Gracias por vernos. Besos. ¡Chao!